Señoras y señores jefes de delegación, declaro abierta la cuarta sesión plenaria del 48º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General para considerar los asuntos que aparecen en el orden del día, documento AG barra OD guión 2 barra 18. Comenzamos esta cuarta sesión plenaria con la consideración del tema La Cuestión de las Islas Malvinas. Como es del conocimiento de las delegaciones, la Asamblea General examina anualmente este tema en cumplimiento de la resolución AG barra RES 669 aprobada en el año 1983, que dispuso continuar analizando en sucesivos periodos de las decisiones ordinarios de la Asamblea hasta encontrar una solución definitiva. En este sentido, me es grato ofrecer la palabra al señor Jorge Furí, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, para que se refiera al tema, así como al proyecto de declaración documento AG barra DOC 5609 barra 18. Tiene la palabra el canciller Furí. Gracias, señor presidente. Saludo a los jefes de delegación, al señor secretario general y al secretario general adjunto. Esta organización ha calificado desde hace ya mucho tiempo la cuestión de las Islas Malvinas como una cuestión de interés hemisférico permanente, señalando la necesidad que la República Argentina y el Reino Unido reanuden negociaciones con la finalidad de alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que existe. La cuestión de las Islas Malvinas fue, es y será un tema central para todos los argentinos. La Constitución Nacional de nuestro país expresa que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable para el pueblo argentino. Esto lo convierte ineludiblemente en un objetivo que trasciende a todos los gobiernos y se constituye en una política de Estado en la que convergen todas las fuerzas políticas argentinas. Esta organización ya conoce los antecedentes históricos y jurídicos que sostienen nuestros derechos sobre las Islas Malvinas. Aún así, deseo reiterar que el paso del tiempo no ha disminuido, en lo más mínimo, la validez de nuestro reclamo ni la firmeza de nuestra convicción. Que está prolongada controversia de soberanía, tiene que ser resuelta y por ello resulta imprescindible que lo hagamos con espíritu constructivo, positivo y que desde esa perspectiva logremos reanudar las negociaciones. Señor Presidente, entre los antecedentes en favor de esta posición de mi país, quiero mencionar que uno de los hitos fundamentales es la resolución 2065 adoptada en 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoció la existencia de una situación colonial en las Islas Malvinas y tomó nota de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido recomendando solucionarla a través de negociaciones entre las partes. Esa resolución dio a la cuestión Malvinas el carácter de caso especial y particular en materia de descolonización en la cual subyace una disputa de soberanía y por lo tanto, a diferencia de otros casos coloniales, no se puede resolver aplicando el principio de libre determinación, sino que debe hacerse mediante negociaciones entre las partes, teniendo debidamente en cuenta, sin duda alguna, los intereses de los habitantes de las islas. Argentina votó en su momento a favor de la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas y ha apoyado firme y reiteradamente el principio de libre determinación de los pueblos en todos los casos en que éste se aplica, pero siempre de conformidad con dicha resolución y los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Ahora bien, el derecho a libre determinación, como todo derecho, no es absoluto, ya que su respeto nunca puede ir en contra de la integridad territorial de los estados que existen. Todos los gobiernos democráticos argentinos han expresado reiteradamente su disposición a dialogar con el Reino Unido sobre todos los temas que hacen a la cuestión Malvinas. Numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Comité Especial de Descolonización y de otros fueros regionales y subregionales apoyan y han apoyado nuestro pedido. En el contexto de esta reclamación de negociaciones sobre la soberanía, el presidente Mauricio Macri ha impulsado una nueva fase en la relación con el Reino Unido, que se ha traducido en la incorporación de iniciativas tales como proyectos de cooperación científica y cultural, cooperación antártica, coordinaciones en los foros multilaterales, misiones comerciales y empresariales. Todas estas iniciativas no se venían registrando desde hacía años. En este contexto, merece para nosotros una muy especial mención la reciente identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. Este proyecto de naturaleza estrictamente humanitaria, dedicado a reconocer y a identificar los restos de quienes yacían allí como soldados sólo conocidos por Dios, fue llevado a cabo con éxito gracias a la voluntad de los dos gobiernos, argentino y británico, y la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja y del equipo argentino de antrofología forense. Queremos destacar al mismo tiempo la excelente disposición de los habitantes de las islas durante el desarrollo de esta que fue una histórica visita de los familiares de los caídos en Malvinas al cementerio de Darwin el pasado 26 de marzo. Recientemente he tenido oportunidad de reunirme con el Secretario de Asuntos Exteriores Británicos en la ocasión que sirvió para que dialogáramos sobre las posibilidades de ampliar y fortalecer nuestros vínculos bilaterales en múltiples áreas de interés mutuo. Ambos compartimos el convencimiento que nuestra diferente posición con relación a la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas deja sin embargo espacio para que desarrollemos al mismo tiempo una agenda bilateral amplia, positiva que incluya la identificación de áreas de cooperación no sólo en el Atlántico Sur como puede ser para asegurar la preservación de recursos naturales sino también en otras áreas que podemos trabajar en común como es la de las conexiones aéreas entre la Argentina continental y las islas de modo de generar vínculos y por esa vía recrear confianza con sus habitantes. La agenda que desarrollemos con el Reino Unido contribuirá a facilitar la consideración de todos los temas e identificar nuevas oportunidades en el conjunto de nuestra relación bilateral sin por ello dejar de lado la búsqueda permanente de una vía de solución pacífica para nuestra prolongada disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Creemos que este es el camino que juntos debemos recorrer ambos gobiernos. Señor Presidente, nuestra región para Argentina debe continuar siendo reconocida como una zona de paz y diálogo entre las naciones, para el mundo, para las futuras generaciones. Creo que ello no sólo es el deseo de mi país, sino que es un deseo compartido por todos y cada uno de los países aquí representados. Desde esa perspectiva, resulta necesario poder resolver esta controversia de soberanía aún pendiente en el hemisferio americano. Tenemos el compromiso y la responsabilidad de encontrar una solución pacífica y definitiva a la cuestión de las Islas Malvinas. Creo que tenemos una oportunidad y por ello tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar de manera franca, abierta y constructiva una forma de solucionar nuestras diferencias, haciéndolo siempre con espíritu cooperativo. Señor Presidente, por las razones que acabo de enunciar, solicitamos hoy a todos los miembros de la Organización de Estados Americanos que, una vez más, nuevamente, apoyen el llamado a la reanudación de las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido para resolver esta cuestión pendiente sobre la soberanía. En nombre de mi gobierno, agradezco a esta Asamblea General también el hecho de continuar examinando la cuestión Malvinas en los sucesivos periodos de sesiones y desde ya le agradezco a todos los estados americanos por el apoyo que puedan dar a esta declaración presentada sobre la cuestión Malvinas. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Canciller Furi, por su exposición. Con el debido permiso del apreciado amigo Canciller de Bolivia, si podíamos otorgar primero la palabra a la delegación de Brasil, al Canciller Alnóvisio Núñez quien tiene algo importante que presentar a la plenaria. Con su anuencia, entonces, Canciller, damos la palabra al Canciller del Brasil. Tiene la palabra, Canciller. Gracias, señor Presidente. Gracias, mi prezado colega chanceler. Gracias, señor Presidente. Gracias, mi prezado colega chanceler Boliviano. Señor Presidente, señor Secretario-Geral, señor Chefe de Delegação, señor Secretario-Geral Adjunto, señoras y señores. A Delegação do Brasil tiene la honra de someter a consideración de este plenario el proyecto de declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas. En su parte introdutoria, la declaración recorda documentos aprovados en Asambleías anteriores, como la resolución 928 de 1988, que solicita a los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte que retomem las negociaciones con vistas a encontrar una solución para el asunto, así como la resolución 1049 de 1990, por la cual la Asambleía General expresó su satisfacción por el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. El Brasil mantiene historicamente posición de reconocimiento inequívoco de los legítimos derechos de soberania de la República Argentina sobre las Islas Malvinas. En todos los fóruns multilaterales pertinentes, en especial en las Naciones Unidas y en esta organización, el gobierno brasileño presta apoyo firme y explícito al pleito de Argentina. También en el Mercosul la posición argentina tiene recibido amplo respaldo. Esperamos que los países aquí representados se somem al apoyo a una reivindicación justa y legítima de Argentina, cujo reconocimiento contribuirá también para el fortalecimiento de las relaciones entre Argentina y el Reino Unido en el interés de nuestro hemisferio y de las relaciones entre Europa y nuestra región. Passaré a leitura del proyecto en tela. Proyecto de declaración sobre la cuestión de las Ilhas Malvinas. A Asamblea General, considerando que en reiteradas oportunidades, tiene declarado que la cuestión de las Ilhas Malvinas constituye un tema de interés hemisferico permanente, recordando que la resolución AG 928, aprovada por el consenso en 19 de novembro de 1988, que solicita a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Breta y Irlanda del Norte que retomem las negociaciones a fin de encontrar lo más breve posible una solución pacífica para la disputa de soberanía, llevando en cuenta que en la resolución de la Asamblea General 1049, de 1990, manifestó su satisfacción para la retomada de las relaciones diplomáticas en ambos los países, reconhecendo que la incorporación del Reino Unido de Gran Breta y Irlanda del Norte, la organización de Estados americanos en la calidad de observador permanente, mediante la resolución del Consejo Permanente de 665 de 1995, reflete principios y valores comunes a este país y a los Estados miembros de la organización, lo que permite un mayor entendimiento mútuo, constatando con satisfacción que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido, de Gran Breta y Irlanda del Norte mantienen importantes vínculos comerciais, culturais y políticos que compartan valores comunes y, además de esto, desarrollan una estreita cooperación, tanto en el plan bilateral como en los fóruns internacionales, llevando en cuenta que, apesar de tais vínculos y valores comunes, aún no fue posible retomar las negociaciones destinadas a solucionar la disputa de soberanía entre los dos países, sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwiches del Sur y los espacos marítimos circundantes en el contexto de las reiteradas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de las decisiones adotadas por este órgão sobre el mismo tema, originadas en el Comité Especial de Descolonización, y de las reiteradas resoluciones y declaraciones aprovadas en la Asamblea General, y tendo escuchado la exposición del eminente chefe de delegación de la República Argentina, expresa su satisfacción por la reafirmación de la voluntad del gobierno argentino de continuar a explorar todas las vías posibles para la solución pacífica de la controvérsia y por su actitud construtiva en favor de los habitantes de las Islas Malvinas, reafirma la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina, del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de la Irlanda del Norte retomem lo más breve posible las negociaciones sobre la disputa de soberanía a fin de encontrar una solución pacífica para esta prolongada controvérsia. Decide continuar a examinar la cuestión de las Islas Malvinas en los próximos periodos de las sesiones de la Asamblea General hasta su solución definitiva. Este es el proyecto de resolución, señor presidente. Muchas gracias, señor canciller. Ofrezco la palabra al señor canciller de Bolivia. Muchas gracias. Bolivia, como todos los años y de manera consecuente, reitera su apoyo a la hermana República Argentina para la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas. En este contexto me referiré a la reunión celebrada por los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 más China reunidos el 22 de septiembre del año 2017 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en ocasión de su 41 reunión anual. En tal oportunidad examinamos la situación económica mundial, los acontecimientos ocurridos recientemente en el mundo y los problemas especiales a los que se enfrentan los países en desarrollo en las esferas económico, social y ambiental y se aprobó la siguiente declaración en los puntos 196 y 197 en relación a las Islas Malvinas. Abro comillas. Los ministros recordaron que el 16 de diciembre del año 2015 se cumplió el 509 aniversario de la aprobación de la resolución 2065 de la Asamblea General primera resolución que se refiere específicamente a la cuestión de las Islas Malvinas reafirmaron la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte celebren negociaciones de conformidad con los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General a fin de encontrar a la mayor verbedad posible una solución pacífica a la disputa de soberanía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas y reconocieron la buena disposición y voluntad de la Argentina para celebrar negociaciones con este propósito. A este respecto, los ministros destacaron el derecho de los Estados miembros del Grupo de los 77 más China a la soberanía permanente sobre los recursos naturales conforme al principio de integridad territorial resolución 1514 de la Asamblea General y el derecho internacional y recordaron la importancia de que no se tomen medidas que puedan afectar al crecimiento económico y el desarrollo sostenible ni se emprendan acciones unilaterales en las zonas sujetas a la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Cierro comillas. Hermanas y hermanos, concluyo esta intervención reafirmando categóricamente que las Malvinas son argentinas por lo cual apoyamos la declaración presentada. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor canciller. Doy la palabra a la señora ministra de Guatemala. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, señor secretario general. Mi delegación saluda y agradece la presentación del ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina, señor Jorge Fori. Me complace participar personalmente en la consideración del tema de agenda cuestión de las Malvinas en la que en el marco de la Asamblea General de la OEA ya que este es un tema de interés hemisférico y permanente. La presencia del canciller de la República Argentina demuestra una vez más el compromiso de esa nación con el multilateralismo y la evidencia de la alta prioridad y la decidida voluntad política que el ilustre gobierno argentino otorga a la solución justa, pacífica y definitiva de la cuestión de las Islas Malvinas. Señor presidente, en el año de mil ochocientos treinta y tres, las Islas Malvinas siendo parte del territorio de la República Argentina gobernadas por autoridades argentinas y habitadas por pobladores argentinas fueron usurpadas y sus autoridades y pobladores fueron desalojados por fuerzas británicas no permitiéndose su permanencia ni retorno al territorio. Por lo contrario, fueron suplantados durante estos ciento setenta y tres años de usurpación por una administración colonial y una población de origen británico. La comunidad internacional y regional a través de esta Asamblea General de Estados Americanos que ha producido varias resoluciones y declaraciones relativas a la cuestión Malvinas se ha pronunciado reiteradamente instando a la República Argentina y al Reino Unido a reunir sin demora las negociaciones acerca de la disputa de soberanía entre los dos países sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Consideramos que esta disputa debe ser solucionada a través de negociaciones bilaterales entre las dos partes, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. Dicha disputa constituye una situación colonial que ha sido específicamente definida como especial y particular por cuanto involucra características que la distingue dentro del resto de casos de descolonización. En el marco de una política colonial sistemática y expansionista, el Reino Unido ubicó a su propia población a esa porción del suelo argentino. El día de hoy las Islas Malvinas están pobladas por súbitos de la potencia colonial que jurídicamente no puede invocar el derecho de la determinación, como se ha dicho en reiteradas oportunidades. Estamos ante un territorio colonizado y no una población colonizada, o sea que no se trata de una población originaria sino de una trasplantada por el Reino Unido al inicio de la usurpación. La República Argentina sólo reivindica sus derechos históricos sobre su propio territorio y ha manifestado su firme voluntad de reanudar las negociaciones con miras a encontrar una solución a la disputa. De ahí que la Organización de las Naciones Unidas reconociendo la especialidad y particularidad de esta situación haya descartado expresamente la posibilidad de pretender aplicar el derecho de la libre determinación de cuestión de las Islas Malvinas. Como bien lo señala en la resolución 1514, rectora de la descolonización en su párrafo sexto, que reza todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional a la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, Guatemala aplaude la constante manifestación de voluntad política de la República Argentina para resolver la disputa de manera establecida en la Carta de las Naciones Unidas, es decir, por la vía de la negociación y el diálogo. Nos unimos al reiterado llamado para que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte finalmente se avenga a la vía de negociación en aras de alcanzar una solución definitiva y pacífica que reanude el beneficio de ambas partes. En ese espíritu, Guatemala felicita a las partes de que este diferendo territorial por haber llevado adelante tareas de identificación de los soldados argentinos que se encontraban sepultados identificar en el cementerio de Darwin o la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja que iniciaron el año pasado y que permitieron que los familiares viajaran a las Islas Malvinas en marzo del 2018. No obstante, vemos con mucha preocupación que el Reino Unido sigue llevando a cabo actos unilaterales en el área de la controversia, entre ellos actividades de exploración y explotación de recursos naturales. Señor presidente, como lo hemos manifestado en años anteriores, Guatemala es de firme convicción que este tiempo es tiempo de dar cabida al multilateralismo y particularmente a los medios que en el derecho internacional otorga la solución pacífica de las controversias, haciendo cumplir el postulado en que se fundamenta la labor de esta Asamblea General, como lo es resolver por la vía de la negociación una situación colonial en nuestro continente americano que tanto ha padecido por el colonialismo. Hacemos votos para que ambas partes alcancen una solución pacífica y negociada a esta disputa y soberanía. Finalmente, mi delegación apoya el proyecto de declaración sobre la cuestión de las Malvinas. Confiamos que esta nueva declaración, como todas las anteriores, contribuya fuertemente a la solución de esta cuestión. Asimismo, señor presidente, en mi calidad de presidencia de la Secretaría Pro Témpora de la Cumbre Iberoamericana, daré lectura al comunicado especial sobre la cuestión de las Malvinas adoptados en la vigésima quinta cumbre de las Américas y cito. Los jefas y jefes de Estado y gobierno de los países iberoamericanos reunidos en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, en ocasión de la 25 Cumbre Iberoamericana, reafirman la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden a la mayor brevedad posible las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, el Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el marco de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de las disposiciones y objetivos de la Carta de Naciones Unidas, incluyendo el principio de la Integridad Territorial. Destacan las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan al secretario general a que lleven adelante gestiones de buenos oficios a fin de que se reanuden las negociaciones tendientes a encontrar a la mayor brevedad posible la solución pacífica de la referida disputa. Reiteran la importancia de observar lo dispuesto en la resolución 3149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las dos partes a que se abstengan a adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en situaciones mientras las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circunstantes estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General. Saludan el encuentro bilateral mantenido en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2016 y Washington, D.C., Estados Unidos de América, el 1 de abril de 2016 entre el presidente de la República Argentina y el primer ministro del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y la voluntad de ambos mandatarios reconociendo las diferencias entre los dos países y prosiguen en un camino de diálogo abierto. Destacan la permanente actitud constructiva y disposición del gobierno argentino para alcanzar por la vía de las negociaciones una solución definitiva en especial y particular situación colonial, tal como es definida por las Naciones Unidas. Fin de la cita y le agradezco mucho, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra, por su intervención. Doy la palabra al ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Tiene la palabra, señor ministro. Gracias. Señor presidente, el gobierno de Chile reconoce los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y ratifica la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía conforme con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller. Ofrezco la palabra a la embajadora representante permanente de Paraguay. Gracias. Gracias, señor presidente. Las presidentas y los presidentes de los estados partes y estados asociados del MERCOSUR reunidos en la ciudad de Mendoza, República Argentina el 21 de julio de 2017 en ocasión de la quincuagésima cumbre de presidentes del MERCOSUR y estados asociados reafirmaron los términos de la declaración de los presidentes de los estados partes del MERCOSUR de la República de Bolivia y de la República de Chile firmada el 25 de junio de 1996 en Potrero de los Funes República Argentina denominada declaración sobre las Malvinas y reiteraron su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la cuestión de las Islas Malvinas recordaron el interés regional en la prolongada disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas Georgias del Sur Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes alcancen cuanto antes una solución de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos y de otros foros regionales y multilaterales así también reiteraron su rechazo al desarrollo de actos unilaterales en el área bajo disputa incompatibles con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas poniendo de relieve la vocación de diálogo y la permanente disposición del gobierno argentino al identificar áreas de trabajo conjunto con el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a fin de generar un clima propicio para la reanudación de las negociaciones sobre el tema de soberanía muchas gracias señor presidente muchas gracias embajadora de Paraguay tiene la palabra el canciller de Perú gracias señor presidente la delegación del Perú ha escuchado con suma atención la exposición del canciller de la República Argentina en la que expresa con claridad los fundamentos jurídicos que asisten a su país con relación a la disputa de soberanía de las Islas Malvinas la delegación del Perú formula sus votos para que se reanuden las negociaciones entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la mayor brevedad posible con el fin sin que se encuentre una solución pacífica constructiva y duradera a la controversia entre ambos países de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas y de la organización de los Estados americanos en ese sentido el Perú ratifica la importancia que las dos partes se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en este marco el gobierno peruano reitera su invariable apoyo a los legítimos derechos de soberanía que le asisten a la hermana República Argentina sobre las islas Malvinas Georgias del Sur Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en virtud de lo cual señor presidente el Perú renueva su respaldo al proyecto de declaración puesto a latenta consideración de esta Asamblea General gracias señor presidente muchas gracias canciller por su intervención ofrezco la palabra representante permanente de Nicaragua tiene la palabra gracias canciller en primer término la delegación de Nicaragua quiere hacer llegar nuestras condolencias y solidaridad al presidente de Guatemala don Jimmy Morales y a todo el pueblo guatemalteco por la tragedia que actualmente enfrentan señor presidente el gobierno de la República de Nicaragua reitera su solidaridad al pueblo y gobierno de la República Argentina en su justa demanda por reivindicar sus derechos soberanos e históricos en la zona de las islas Malvinas Argentina es un país hermano con el cual nos unen cordiales lazos de amistad y cooperación en diferentes áreas Nicaragua aboga por el fin de todo remanente colonial cualquiera que sea su manifestación continuaremos apoyando al gobierno argentino en el comité especial de descolonización de las Naciones Unidas la promoción de la paz y la seguridad internacionales son imperativos mundiales y constituyen un principio básico de la coexistencia pacífica entre los estados por lo que el recurso al arreglo político negociado a las controversias que se susciten entre los mismos contribuye a este propósito reconocemos los esfuerzos del gobierno argentino de seguir explorando todas las alternativas y posibles vías de solución pacífica de esta controversia y apoyamos los legítimos derechos que le asisten sobre las islas Malvinas Georgia del Sur y Sandoel del Sur y los espacios marítimos circundantes exhortamos respetuosamente una vez más a los gobiernos de la República de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a buscar a través de la vía del diálogo y la negociación una solución pacífica y duradera a esta controversia muchas gracias señor presidente muchas gracias señor representante permanente ofrezco la palabra a la señora ministra de Naciones Exteriores de Colombia tiene usted la palabra gracias señor presidente Colombia respalda a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas Georgia del Sur e Islas Sandwiches del Sur y los espacios marítimos circundantes y pide a las partes a reanudar las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica negociada y definitiva a la disputa conforme a los pronunciamientos en las Naciones Unidas y en la OEA en este sentido mi delegación apoya el proyecto de declaración que ha sido presentado durante esta asamblea por el señor canciller de Brasil muchas gracias muchas gracias señora ministra ofrezco la palabra al señor secretario general gracias señor presidente reconocemos en la situación de las islas Malvinas un tema de interés permanente en la agenda de la organización de estados americanos señalamos que es necesario se lleve adelante una negociación por esta disputa de soberanía en los diferentes territoriales no debe prevalecer una situación de hecho se tienen que resolver conforme a negociaciones diplomáticas o conforme al derecho la secretaria general de la OEA reconoce el espíritu constructivo de Argentina en la solución de este diferendo su reivindicación de soberanía es absolutamente justa la secretaria general reconoce las resoluciones anteriores de la asamblea general de la OEA así como las resoluciones de la asamblea general de Naciones Unidas que refieren a la situación colonial reconocemos desde la OEA esa misma situación gracias señor presidente muchas gracias señor secretario general ofrezco la palabra al Ecuador gracias señor presidente la constitución del Ecuador establece que el ejercicio de las relaciones internacionales debe propunar la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechazar la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos condenar la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención sea incursión armada agresión ocupación o bloqueo económico o militar promover la paz el desarmio universal condenar el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos estados en el territorio de otros estados con sustento en estos mandatos el Ecuador mantiene su postura de apoyar al pueblo argentino que defiende con legalidad su derecho a la soberanía sobre las idas malvinas georges del sur y sándwich del sur y los espacios marítimos circundantes creemos que el respeto a la integridad territorial de los estados es una norma elemental básica de convivencia pacífica el Ecuador tradicionalmente ha tenido una participación a favor de la promoción de la causa argentina desde la adopción de la resolución 2065 de la asamblea general de naciones unidas en este sentido hace un llamado a la región para continuar buscando sobre la base del respeto a los principios y normas del derecho internacional una solución a este problema de modo que las partes involucradas de argentina y el reino unido reanuden negociaciones sobre la disputa de soberanía que permite encontrar una solución sobre la base del diálogo a esta controversia en consecuencia apoyamos el proyecto de resolución gracias muchas gracias señor delegado tiene la palabra el señor delegado de Uruguay gracias señor presidente como fue dicho aquí al comienzo por el canciller argentino distintos foros regionales han hecho suyo el reclamo argentino por soberanía en las islas malvinas en tal sentido y previo a una breve exposición que haré permítame leer la última decisión adoptada por las más altas autoridades de energía de la región en buenos aires en diciembre pasado voy a leer solamente la parte resolutiva que dice artículo primero reiterar lo dispuesto por las jefas y jefes de estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en cuanto a manifestar su más firme respaldo a los legítimos derechos de la república argentina en la disputa de soberanía sobre las islas malvinas georgias del sur y sandwich del sur y los espacios marítimos circundantes y el permanente interés de los países de la región en que los gobiernos de la república argentina y el reino unido de gran bretaña e irlanda del norte reanuden las negociaciones a fin de alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa artículo segundo recordar las decisiones ministeriales de OLADE adoptadas en Punta Cana 2013 San Salvador 2014 Tarija 2015 y Quito 2016 artículo tercero recordar lo dispuesto en la cumbre de la unidad de Riviera Maya México por las jefas y los jefes de estado y de gobierno de América Latina y el Caribe respecto de la importancia de lo establecido en la resolución 3149 de la Asamblea General de Naciones Unidas en relación con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina e instar a las partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando el proceso recomendado en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas artículo cuarto reconocer los derechos argentinos a defender salvaguardar y utilizar de la manera que estime más conveniente los recursos naturales en materia de hidrocarburos en su plataforma continental en los espacios referidos en el artículo primero y adoptar las medidas que correspondieren con pleno respeto al derecho internacional señor presidente el uruguay con respecto a la situación de las islas malvinas georgias del sur y sándwich del sur y los espacios marítimos circundantes han mantenido una posición invariable y consistente de apoyo al reclamo de la república argentina en cuanto a su legítimo derecho de soberanía sobre las mismas la cuestión de las islas malvinas está directamente relacionada con la integridad territorial del estado argentino que como lo demuestran innumerables estudios posee títulos irrefutables heredados de España sobre las islas y así también como la ocupación legítima de la argentina hasta el año 1833 uruguay considera también que la cuestión de malvinas es un caso de descolonización tal como queda reconocido en las resoluciones internacionales adoptadas sobre el tema de este modo la clara ubicación de la cuestión de las islas malvinas como caso de descolonización en el cual a diferencia de otros la población del territorio no autónomo involucrado no constituye un pueblo subyugado sino un pueblo originario de la potencia colonial que lo administra permite sustentar la no aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos con el alcance con el que fue previsto para los pueblos originarios sometidos a la ocupación colonial por otra parte nuestro país ha manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo para la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de la república argentina y el gobierno del reino unido a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica justa y definitiva a la controversia de soberanía sobre las islas malvinas georgias del sur y sandwich del sur y los espacios marítimos circundantes de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de naciones unidas y esta organización y teniendo en cuenta las disposiciones y objetivos de la carta de las naciones unidas gracias señor presidente muchas gracias señor delegado veo que costa rica ha solicitado también la palabra muchas gracias señor presidente en representación de mi país quisiera respaldar la declaración sobre las de la cuestión sobre las islas malvinas e instar tal como lo expresa la declaración nuestra voluntad para que el gobierno argentino pueda continuar las negociaciones por todas las vías posibles para una solución pacífica de esta controversia y reconociendo la soberanía que ostenta argentina sobre las malvinas nos parece que se tienen que seguir examinando tal como reza la declaración todas las las formas para llegar a un acuerdo sobre esta materia muchísimas gracias presidente agradezco a la señora vicepresidente ministro de relaciones exteriores de costa rica por su intervención no habiendo aparece uruguay no sé si volvió a apretar o quiere hacer uso de palabra de vuelta tiene la palabra si gracias señor presidente simplemente para agregar a mi exposición que además de que uruguay apoya decididamente este proyecto de resolución presentado solicita que el mismo sea aprobado por aclamación de esta asamblea gracias señor presidente muchas gracias señor delegado me parece interesante adelantarse a la presentación por la presidencia muchas gracias pero así está decidido por aclamación argentina solicita la palabra solamente solicitado la palabra señor presidente para agradecerle a usted por la conducción de este tramo de este plenario pero sobre todo para agradecerle a todos los señores cancilleres a los jefes de delegación y en particular también al secretario general que han hecho uso de la palabra no sólo para apoyar esta resolución que ha quedado aprobada por la aclamación de todos los presentes sino por este compromiso sostenido que tiene la OEA y cada uno de los países miembros en favor de esta reclamación del gobierno argentino por la recuperación de su soberanía sobre las Islas Malvinas y para hacerlo en forma negociada en forma pacífica y encontrar una solución creativa e inteligente yo le agradezco a todos los países el esfuerzo que han hecho y el apoyo que nos han dado muchísimas gracias muchas gracias señor canciller y con su intervención damos por concluida esta la consideración del tema Malvinas permítame recordar que según los acuerdos alcanzados por los estados miembros en la comisión preparatoria tenemos previsto que las presentaciones que siguen a continuación podrán extenderse por un máximo de cinco minutos les recuerdo que los informes anuales de estos órganos y organismos ya fueron distribuidos y presentados ante las instancias correspondientes donde los estados miembros tuvieron la oportunidad de hacer sus observaciones y recomendaciones a los mismos por esta razón le informo a las distinguidas delegaciones que la presidencia le ofrecerá al uso de la palabra una vez concluidas todas las presentaciones repito una vez concluidas todas las presentaciones que tenemos previstas en este segmento de la cuarta sesión plenaria a continuación tenemos la presentación del presidente del comité jurídico interamericano escuchemos ahora a su presidente al doctor Hernán Silas Salinas Burgos doctor Salinas bienvenido a esta sesión y usted tiene la palabra señor presidente de la asamblea general señor secretario general de la organización señores ministros de las relaciones exteriores y jefe de delegación de los estados miembros señores observadores permanentes en mi calidad de presidente del comité jurídico interamericano tengo el honor de presentar las actividades desarrolladas por el comité durante los dos periodos ordinarios de sesiones celebrados en marzo y agosto del año 2017 en su sede en la ciudad de Río de Janeiro Brasil y cuyos desarrollos han sido publicados en el informe anual del comité jurídico interamericano en el transcurso de ambas reuniones el comité adoptó dos informes que responden a mandatos de la asamblea general de la organización uno sobre la regulación consciente y efectiva de las empresas en el ámbito de los derechos humanos y otro sobre bienes patrimoniales culturales en materia de regulación consciente y efectiva de las empresas el comité recopiló buenas prácticas legislación y jurisprudencia en el tratamiento del tema junto con proponer alternativas para avanzar en la regulación de las empresas desde una perspectiva de los derechos humanos incluyendo una propuesta de guía de principios sobre responsabilidad social de las empresas en el campo de los derechos humanos y el medio ambiente en las Américas que fuera aprobado en el año 2014 en lo relativo a la protección de los bienes culturales patrimoniales el informe del comité analiza los instrumentos jurídicos regionales y universales sugiere desarrollos mayores de legislación nacional e invita a los estados miembros a adoptarse de mecanismos de cooperación para facilitar la implementación de los instrumentos existentes en particular la convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales de 1970 y la convención sobre defensa del patrimonio arqueológico histórico y artístico de las naciones americanas de 1976 la convención de San Salvador asimismo se plantea la elaboración de una guía de usuario en ambos casos el comité queda atento al seguimiento adecuado que la asamblea general desea acordarles en este contexto constatamos que se está proponiendo al máximo órgano de la organización reunida aquí en Washington entre los cuales invita a los estados a difundir el informe del comité en materia de la defensa pública efectiva y a identificar las áreas temáticas para actualizar o ampliar la ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública todo ello nos gratifica y nos insta a continuar trabajando en el desarrollo jurídico de la región teniendo en consideración el interés de los estados y de la organización en el periodo comprendido por este informe el comité inició además la consideración de dos nuevos temas eficacia de las decisiones judiciales extranjeras a la luz de la convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros y acuerdos vinculantes y no vinculantes este último surgió el intercambio sostenido con asesores jurídicos de los ministerios de relaciones exteriores realizado en octubre del 2016 por su parte en la sesión de marzo del presente año el comité reincorporó los temas de acceso a la información pública y protección de datos personales a la luz de los nuevos desarrollos jurídicos a nivel regional y universal en esta materia finalmente el plenario del comité jurídico interamericano decidió mantener en su agenda el tratamiento de los siguientes temas inmunidad de las organizaciones internacionales derecho aplicable en los contratos internacionales democracia representativa y aplicación del principio de convencionalidad promoción del derecho internacional el curso de derecho internacional entre el 31 de julio y el 18 de agosto del 2017 el comité celebró la 44ta edición del curso de derecho internacional con el apoyo del departamento de derecho internacional de la secretaría de asuntos jurídicos en río de janeiro rasil el curso contó con la participación de 42 alumnos de los cuales 15 fueron becarios provenientes de diversos países del hemisferio financiados por la OEA en los últimos años hemos establecido lazos de trabajo con organizaciones internacionales abocadas al desarrollo del derecho internacional tanto a nivel universal como regional en tal cometido en agosto del 2017 hemos recibido un miembro de la comisión de derecho internacional de las naciones unidas y de la comisión de derecho internacional de la unión africana también un miembro del comité jurídico participó en una reunión de trabajo de la comisión de naciones unidas en ginebra en julio y otro asistió a una conferencia a la unión africana en diciembre del mismo año quiero dejar constancia nuestro reconocimiento al gobierno de los estados unidos mexicanos por haber invitado al comité a celebrar el 92º periodo ordinario de sesiones entre el 26 de febrero y el 2 de marzo pasado fructífera fructífera sesión de trabajo en que pudimos avanzar en el tratamiento de los temas de la agenda este tipo de sesiones fuera de la sede contribuyen en el cometido del comité a favor de la promoción del derecho internacional y de los desarrollos de los trabajos del comité y en este contexto pudimos sostener encuentros con diversos especialistas en materia de derecho internacional público y privado incluyendo funcionarios públicos del gobierno mexicano miembros de la comisión de asesores externos del secretariado de relaciones exteriores jueces de la suprema corte de justicia de la nación y profesores del instituto de investigaciones jurídicas de la universidad nacional autónoma de méxico ello permite reitero acercar el trabajo y el conocimiento de las actividades del comité a los estados miembros en beneficio de los fines y objetivos de nuestra entidad el próximo periodo ordinario del comité ha sido convocado para el 6 de agosto del 2018 en nuestra sede en río de janeiro en que esperamos dar seguimiento al tratamiento de los temas de la agenda y celebrar una reunión de trabajo conjunta con los consultores jurídicos de los ministerios de relaciones exteriores encargados de temas de derecho internacional en los estados miembros de hecho el día de hoy han confirmado la presencia los consultores de los siguientes estados argentina bolivia brasil chile estados unidos haití méxico paraguay perú y uruguay sería ideal poder contar con representantes del caribe y de centroamérica por ello aprovecho la ocasión para invitar a aquellos estados que no han respondido a enviar un representante deseo dejar constancia de nuestro agradecimiento a los estados miembros de la organización por el apoyo administrativo presupuestario brindado al comité lo cual nos permite sesionar dos veces al año como ha sido la tradición instamos a reforzar el presupuesto destinado al curso de derecho internacional esta actividad académica de promoción del derecho internacional por excelencia que cumple 45 años de vida ha visto pasar a destacados internacionalistas y diplomáticos algunos de los cuales participan hoy a título de cancilleres o embajadores quiero dirigir un mensaje a los estados miembros del caribe instándoles muy respetuosamente a presentar internacionalistas de sus países como candidatos al comité a fin de poder contar con la voz de la región y alcanzar una representación geográfica equitativa los desarrollos jurídicos del comité incluyendo sus informes y resoluciones pueden ser consultados en la página web de la organización en la sección del comité jurídico interamericano señor presidente culmino mi presentación manifestando nuestra disponibilidad para contribuir en los temas que los estados por medio de esta asamblea general nos soliciten en beneficio del desarrollo jurídico de los estados miembros y de la organización en beneficio de la región estamos dispuestos a dar nuestra opinión finalmente me parece pertinente reconocer los esfuerzos y la dedicación de los funcionarios del departamento de derecho internacional de la secretaría de asuntos jurídicos que actúa como secretaría técnica del comité muchas gracias señor presidente muchas gracias doctor Salinas Burgos por su presentación seguidamente tenemos la presentación de la presidenta de la comisión de derechos humanos siguiendo el orden del día invitamos a la presidenta de la comisión la comisionada Margaret May Maculay don't start counting yet Mr. Chairman Mr. Secretary General all members of this stage distinguished representatives of all state parties all members of civil society here present members of the press ladies and gentlemen members of the court members of the commission and the commission secretariat on behalf of the commission I wish to extend our deepest and heartfelt sympathy to the people of Guatemala for the recent natural disaster of the volcano which has caused the loss of so many lives we also extend the same sympathy to the people of Hawaii who have been suffering eruptions for a number of weeks and to the people of Puerto Rico who are still struggling to recover this is a very important year and time for human rights in our hemisphere the American declaration on the rights and duties of man was adopted 70 years ago in April 1948 the special rapporteurship and freedom of expression of the inter-American commission turns 20 years old soon we inaugurated our special rapporteurship on social economic cultural and environmental rights this past year the inter-American commission and the inter-American convention will be 60 and 50 years old next year respectively we have had 70 interesting years of history in our America since 1948 after a very tumultuous 1960s and 1970s of dictatorships and civil wars in many parts of the Americas the 80s and the 90s brought democracy to most of our countries and we knew the message that promoting and protecting human rights is essential to any democratic government truth and reparation were key challenges for this newly acquired freedom for many countries and most states incorporated international human rights treaties into their legislation although most states have not yet ratified all our human rights treaties save for Uruguay and although we have had a recent denunciation of the American convention there have been advances the commission reiterates the importance of ratifying all our human rights treaties we are always reminded of the many challenges ahead and that states have pending human rights obligations we have observed with grave concern the use of hate speech and the criminalization of human rights defenders of groups historically and continuously discriminated against and of political opponents of public officials also the incorporation into political campaigns of messages contrary to international human rights standards portrayed as threatening to security or national sovereignty this has been particularly relevant in a year with a large number of elections the commission is also concerned about the reduction of civil society participation in several countries in the hemisphere we remind all public officials that they should be role models in promoting and defending all human rights particularly during stressful and critical occasions the inter-american commission created in 1959 almost 60 years ago by state parties with the changing times in our Americas has adapted our actions and resources the historic decision of the OAS member states made last year and ratified this year to double our regular fund so we can meet present day challenges as a true support for the inter-american system it is a very necessary decision for the increase in all spheres of our work and it sends a very strong message to the commitment you all share in the promotion and protection of our human rights it also makes political sense in reaffirming the basic condition for all social and political relations and for all actions of hemispheric integration in the recognition of respect of the human rights of all persons the inter-american commission was created to strengthen the promotion and protection of human rights to remind states of their obligations to call on them when they are not complying and to support and cooperate with states in the implementation of public policies which enhance human rights standards we will continue to do our work though we know that sometimes it creates strong adverse reactions we were created to be the heart of the OAS's commitment to be the conscience of the Americas on issues of human rights and we so act I say without a doubt that we are and have been living up to our mandate with your strong financial and political support as announced last year after a very open and transparent process we adopted a strategic plan which stresses the most important role of our case system and our crucial role for technical cooperations with state parties and the promotion of human rights standards last year was the first of its implementation and as we reflected in our annual report of 2017 though we acknowledge we still have serious challenges we made historic progress such as the approval of 120 admissibility reports 35 merits reports double the number of the previous year there were five friendly settlement reports and 45 precautionary measures granted the number of petitions in the initial study stage was reduced to a historic minimum and also 100% of the petitions received the previous year were evaluated the commission therefore achieved the objectives of the year for the reduction of our procedural delay during the period of our said report the commission strengthened its capacity by creating a new and reinforced area for monitoring and technical cooperation and promotion by creating three new thematic units first memory truth and justice second rights for older persons and third rights for persons with disabilities during the same period we published nine country and thematic reports and carried out six working visits to member states we also strengthened our technical assistance mandate and the follow-up of recommendations with a view to promoting the effectiveness of the system we expanded channels and spaces for civil society participation particularly with the establishment of the joint mechanism on human rights defenders with the office of the high commissioner for human rights of the united nations our rapporteurships also work more closely with the un mandates in relation to challenges on the situation of human rights despite a predominance of freely elected government the region is still facing serious challenges such as impunity due process violations restrictions on judicial independence police abuse discrimination racial discrimination poverty and social exclusion to list only a few issues which undermine respect for human rights all this information is on our website I invite you to check our website out and learn even more Mr. President distinguished representatives ladies and gentlemen you received our annual reports chapter 4 states the commission's concern of reported severe human rights violations in Venezuela and Cuba the inter-American commission has also conducted a historic visit to Nicaragua after receiving an invitation from the state where grave human rights violations had occurred with loss of many lives in the end of the visit we issued a preliminary observations with 15 very important recommendations which were accepted in the dialogue process which included the government our next step is to establish the group of independent experts with full guarantees of autonomy and independence we thank the secretary general Louisa Margot and highlight his unconditional support for the work while respecting our independence and autonomy we are committed to keep working with you the member states who have decided to strengthen and acknowledge the importance of the inter-American system to protect among others the rights of those who fight impunity of families and relatives of persons killed and those who have disappeared those arbitrarily detained or tortured those who suffer repression from authorities those who defend the right to freedom of expression and the right to protest for their rights those who still do not have access to their social economic cultural and economic rights there are human rights defenders who work in extremely dangerous environments receiving threats being attacked and losing their lives defending the rights of territories the rights to land the environment and or an independent judiciary we will keep working with renewed strength for the protection of the rights of LGBTI persons of refugees migrants of victims of trafficking of the rights of women and Afro descendants so that they can at last be equal members in their communities of children and adolescents of indigenous persons of all the persons persons with disability and persons deprived of liberty we will also vigorously advocate for the achievement of gender parity and racially diverse compositions of the organs and in the OAS staff at every level we have worked together for almost 60 years we still have many years and challenges ahead we need to work more closely together we need to strengthen our national and international institutions to effectively respond to these growing challenges the commission issues an urgent call to work towards the effective implementation of all its recommendations one of the most important tools you gave us you gave us to support you in promoting and protecting human rights we are committed to working even more efficiently to follow up on your complete on their complete implementation we call upon states all of you to invite us to hold our periodic sessions in your countries which is very important for our work and for the inhabitants of your state finally my colleagues Esmeralda Arosemina de Trotino Luis Ernesto Vargas Francisco Egurin Praley Fabia Pea Vossan Antonia Oregelo and Joel Hernandez myself and our executive secretary Paolo Abrea would like to recognize all persons who work for the promotion and protection of human rights in this region every day in civil society organizations in governments and any other bodies we need you to move we need you to more than ever continue your efforts to help us to achieve justice and the enjoyment of the rights of all persons who inhabit the Americas a task that doubtlessly requires a dedicated and the collective effort of all of us thank you very much Mr. Chairman disculpa no muchas gracias comisaria comisionada Maculey por su profunda presentación de un tema que para todos nosotros es demasiado importante muchísimas gracias nos corresponde ahora escuchar al presidente de la corte interamericana de derechos humanos el juez Eduardo Ferrer Magrego Pozot juez Ferrer bienvenido a esta sesión tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente de la asamblea secretario general de la OEA jefes de delegación representantes de los estados observadores permanentes organismos internacionales organizaciones de la sociedad civil es para mí un honor en nombre de la corte interamericana de derechos humanos y de conformidad con el artículo 65 de la convención americana presentar en este cuadragésimo octavo periodo de sesiones de la asamblea general el informe de labores correspondiente al año 2017 el informe fue remitido por escrito el 5 de marzo a cada una de las representaciones aquí presentes y a los órganos competentes de la organización y pueden consultarlo en la página web de la corte interamericana para este fin me acompaña el vicepresidente de la corte juez Eduardo Biogrossi el juez Humberto Sierra Porto la jueza Elizabeth Odio Benito y el juez Patricio Pazmiño Freire así como el secretario del tribunal Pablo Saavedra Alessandri como ese público conocimiento el 14 de mayo pasado el entonces juez Roberto Caldas presentó su renuncia formal nuestro tribunal aceptó y dio efectos inmediatos a la renuncia y siguiendo el procedimiento establecido en el estatuto de la corte notificamos esta decisión al secretario general para los efectos consiguientes de esta manera Roberto Caldas dejó de formar parte de la corte interamericana y los casos a su cargo como juez relator fueron distribuidos entre el resto de jueces y jueza cabe destacar que existe quórum suficiente para poder seguir con normalidad las actividades jurisdiccionales de la corte durante el presente año de 2018 a continuación me referiré a los aspectos más sobresalientes de la actividad de la corte en 2017 el tribunal celebró seis periodos de sesiones dos de ellos fuera de su sede en Guatemala y Panamá durante estos periodos el tribunal emitió dos importantes opiniones consultivas la primera sobre medio ambiente y derechos humanos un tema sustancial que le ha permitido a la corte precisar las obligaciones estatales en el derecho internacional en materia de medio ambiente la segunda tiene que ver con el derecho a la identidad de género y a la no discriminación a parejas del mismo sexo asimismo la corte dictó 14 sentencias 10 sobre fondo y 4 de interpretación que ampliaron el espectro de estándares internacionales y desarrollaron importante jurisprudencia de igual manera el tribunal dictó 29 resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias y 22 resoluciones sobre medidas provisionales asimismo se realizaron 27 audiencias entre ellas de casos contenciosos supervisión de cumplimiento medidas provisionales y solicitudes de opinión consultiva quisiera aprovechar para anunciar que este año hemos recibido la amable invitación del estado de El Salvador para sesionar en agosto próximo estamos muy agradecidos por su compromiso con la labor de este tribunal en 2017 en el territorio de los estados de Brasil Guatemala Panamá y Paraguay se realizaron cinco audiencias y seis diligencias judiciales para verificar sobre terreno el nivel de cumplimiento de reparaciones así como implementación de medidas provisionales agradecemos la cooperación de estos estados que permitió hacer efectiva la labor de la justicia de la corte en su propio territorio en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 65 de la convención americana y 30 del estatuto del tribunal cumplo con con informar a esta asamblea general sobre los casos en que los estados no han dado cumplimiento a los fallos de este tribunal en este informe 2017 se mantienen los casos incluidos en los años anteriores respecto a los estados de Ecuador Haití y Nicaragua cada uno con un caso por su parte Trinidad y Tobago cuenta con dos casos mientras que Venezuela tiene un total de nueve casos podrán encontrar en detalle la lista completa en la versión del informe de labores escrito así como en las respectivas resoluciones que fueron notificadas oportunamente a los estados con la decisión de la corte de incluir estos casos en esta situación de incumplimiento por otro lado además de sus actividades jurisdiccionales la corte interamericana ha mantenido las relaciones de comunicación diálogo y cooperación con los jueces y juezas nacionales así como con otros tribunales internacionales mediante la participación activa en encuentros regionales e internacionales no puedo dejar de agradecer la decisión adoptada en la pasada asamblea general de la OEA en junio de 2017 celebrada en Cancún relativa a duplicar de manera progresiva en el presente y en los próximos dos años los recursos del fondo regular que se destinan a los órganos del sistema interamericano debemos agradecer también a la sociedad civil quienes unieron esfuerzos para hacer realidad este importante logro gracias a los esfuerzos realizados en el 2017 y con el incremento presupuestal del 33% para este 2018 hemos logrado que a partir del presente año las reuniones colegiadas de los jueces y juezas lleguen a 14 semanas financiadas por el fondo regular en comparación con las 8 semanas de años anteriores un récord en la historia de nuestra corte y que nos muestra la tendencia a una estabilidad e institucionalidad todo esto con la perspectiva de tener jueces de dedicación exclusiva y permanente con este mayor número de sesiones estamos proyectando que este año podamos duplicar el número de sentencias de fondo emitidas con respecto al año anterior la corte interamericana agradece las contribuciones voluntarias realizadas en 2017 por los estados de Chile Colombia Costa Rica México Panamá y Perú es necesario reconocer también a los estados de fuera de la región por sus contribuciones y cooperación Alemania España Noruega y Suiza quisiera concluir recordando que el próximo 18 de julio se conmemoran los 40 años de entrada en vigor de la convención americana sobre derechos humanos precisamente es el pacto de San José de Costa Rica el instrumento que da vida a la corte interamericana hace cuatro décadas por lo que tendremos una serie de actos conmemorativos a los que todas y todos están cordialmente invitados hoy son más de 560 millones de personas que se encuentran bajo la jurisdicción de la corte interamericana 40 años protegiendo derechos de un tribunal independiente y protector de todas las personas indistintamente y sin ningún tipo de discriminación protegiendo derechos se consolidan a su vez la democracia y el estado de derecho en la región a nombre de mis colegas jueza y jueces de la corte interamericana reafirmamos nuestro compromiso y nuestra vocación institucional en defensa de los derechos humanos muchas gracias jueces jesferrer magregor muchísimas gracias por su invaluable presentación y valoramos el trabajo que hace la corte muchísimas gracias el siguiente punto de orden del día se refiere a la presentación por parte de la presidenta de la comisión interamericana de mujeres me compas ofrecer la palabra a la ministra Ana María Mendieta presidenta de la CIM tiene usted la palabra señor presidente de la asamblea general señor secretario general señores y señoras ministras y ministros embajadores y embajadoras representantes de los estados señoras y señores presentes en primer lugar manifestar que la comisión interamericana de mujeres se suma a los sentimientos de solidaridad expresados con el hermano pueblo de Guatemala luego señalar que es para mí un honor dirigirme a ustedes como presidenta de la comisión interamericana de mujeres órgano especializado de la OEA establecido en 1928 para defender los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género en el hemisferio este año la comisión interamericana de mujeres celebra 90 años de lucha para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres en cumplimiento de los mandatos otorgados por su asamblea de delegadas la asamblea general de la organización de estados americanos las cumbres de las américas y otras autoridades desde su creación en 1928 durante la sexta conferencia internacional americana que tuvo lugar en la habana la comisión interamericana de mujeres ha jugado un papel protagónico en la lucha por la igualdad de las mujeres de la región y se ha convertido en el foro hemisférico por excelencia para la reflexión y el debate sobre las políticas públicas de promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género los 90 años de la comisión interamericana de mujeres ofrecen una oportunidad de hacer un balance sobre los logros identificar los desafíos que persisten para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y afinar las prioridades que la comisión interamericana de mujeres ha establecido como base de su trabajo para los próximos años la labor de la comisión se ha concretado en tres ejes fundamentales el primero la promoción de la adopción de acuerdos interamericanos para la garantía y la protección de los derechos de las mujeres dos la proporción de asistencia técnica a los estados miembros de la oea para que estos acuerdos se traduzcan en políticas y programas públicos que hagan posible el real ejercicio de los derechos de las mujeres y la realización de la igualdad de género conforme con el objetivo cinco de desarrollo sostenible y tercero la institucionalización del enfoque de género e igualdad de género en el trabajo de la oea para la comisión interamericana de mujeres y para la región en general los tiempos que vivimos de avances significativos también presentan dificultades lo cual debe involucrar un apoyo decidido de parte de nuestros estados al trabajo de la comisión para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en nuestros países esto coincide con los debates sobre la visión estratégica y el futuro de la organización centrados en buscar más fuentes de financiamiento que le permitan a la organización continuar operando con el personal y los recursos que necesita para cumplir sus mandatos actuales y en racionalizar su trabajo para maximizar sus ventajas comparativas estos dos objetivos son de absoluta relevancia para la comisión interamericana de mujeres y han proporcionado un marco orientador esencial para el trabajo de la comisión en los últimos años algunos temas han emergido como fundamentales para el trabajo de la comisión primero la prevención de la violencia contra las mujeres que nos permite complementar nuestros esfuerzos de atención y de sanción con un cuestionamiento más a profundidad de las normas y los estereotipos de género que siguen subyaciendo a la violencia de género así como un trabajo más estrecho con los sectores de educación y de comunicación hace un par de meses el mecanismo de seguimiento de la convención de Belém do Pará la Mesecvi publicó el tercer informe hemisférico sobre la implementación de la convención de Belém do Pará que precisa una serie de recomendaciones concretas para fortalecer nuestro accionar para enfrentar este problema segundo la igualdad de género como un bien de la humanidad que nos permite resaltar y reforzar la agenda para la igualdad en noviembre del año pasado el comité directivo de la comisión interamericana de mujeres adoptó los lineamientos interamericanos sobre la igualdad de género como un bien de la humanidad esto para resaltar los beneficios concretos de la igualdad de género para mujeres hombres y las familias en los ámbitos social político y económico tercero el liderazgo de las mujeres para la gobernabilidad democrática que nos da la oportunidad de reforzar los sistemas democráticos con mayor participación y mayor liderazgo de las mujeres en toda su diversidad en cumplimiento de nuestros compromisos con la paridad y la igualdad sustantiva para ello se ha establecido el Task Force Interamericano sobre Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres que buscará dar apoyo concreto y sustantivo a la capacidad de las mujeres de llegar a puestos de liderazgo y ejercer el poder en esto la identificación de barreras al pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres como la violencia contra ellas en la vida política es de suma importancia este año la Comisión Interamericana de Mujeres lanzó Ley Modelo Interamericana sobre la prevención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida pública que busca justamente fortalecer la capacidad de los estados para responder ante la creciente violencia perpetrada contra las mujeres en los espacios políticos es así que la Comisión Interamericana de Mujeres tanto en su creación como en sus avances a lo largo de nueve décadas han sido y siguen siendo el resultado del trabajo conjunto de una multiplicidad de mujeres quienes desde sus diversas posiciones activistas académicas ministras primeras damas luchadoras por sus derechos decidieron llevar sus demandas al ámbito interamericano para amplificarlas y para apoyarse mutuamente hacia el futuro estoy segura que la Comisión Interamericana de Mujeres podrá contar con el apoyo de todos y todas y cada uno de ustedes para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en nuestra región y cumplir así con los compromisos que hemos asumido con las mujeres del hemisferio muchas gracias muchas gracias a la ministra Ana María Mendieta Trefogli presidenta de la CIM ofrezco ahora la palabra a las delegaciones de los estados miembros que desean referirse a los informes que acabamos de recibir tiene la representante del Perú gracias señor presidente queríamos referirnos especialmente al último informe que acabamos de recibir de la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres para en primer lugar saludar la labor que está realizando la presidenta de la Comisión como una muestra del compromiso del Perú con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a nivel regional queremos en ese sentido resaltar especialmente la adopción de los lineamientos interamericanos por la igualdad de género como un bien de la humanidad aprobados por el comité directivo de la comisión durante sus sesiones del año pasado por ese instrumento como es sabido tiene como objetivo fortalecer el posicionamiento de la igualdad de género en la región queremos asimismo resaltar la realización del foro hemisférico mujer y participación política en las Américas llevado a cabo el 7 de septiembre del año pasado en Lima junto con la segunda sesión ordinaria del comité directivo de la CIM ocasión en la cual ocho de los nueve estados que participan en dicho órgano participaron en la sesión muchas gracias señor presidente muchas gracias señor viceministro del Perú si no hay algún otro comentario la presidencia sugiere que esta sesión plenaria tome nota de las presentaciones así como de las intervenciones que se acaban de hacer y si no no hay objeciones así queda acordado el siguiente punto en el orden del día se refiere a la elección de miembros de los siguientes órganos y organismos tres miembros de la corte interamericana de derechos humanos tres miembros del comité jurídico interamericano dos miembros del centro de estudios de justicia de las américas un miembro del tribunal administrativo de la OEA y un miembro de la junta de auditores externos para el examen de la contabilidad de la secretaría general me permito informar que de conformidad con las disposiciones de la resolución AG barra resolución 1757 ¿qué número tiene es esta? Modificada por la resolución AG resolución 2157 35 guión 0 barra 05 sobre las medidas destinadas a alentar el pago oportuno de las cuotas la secretaría ha distribuido el documento AG barra doc punto 56 15 barra 18 que contiene la lista de países en situación regular los considerados al día y aquellos que no estén al día en este sentido cabe recordar que la citada resolución establece en la sección B del anexo A que se deberán observar los siguientes procedimientos para las elecciones que realicen la asamblea general o los consejos de la organización A cuando se distribuya a los estados miembros la documentación relacionada con la candidatura presentada por un estado miembro la secretaría general deberá indicar en la nota de transmisión cuál es la situación de pago del estado miembro B dentro de la semana previa a la celebración de las elecciones de las elecciones y otra vez inmediatamente antes de la elección la secretaría general deberá distribuir una lista a todas las delegaciones en la que se indique la situación de los países respecto del pago de cuotas además se deberá indicar el número de años de atraso en que se encuentra cada uno de esos países no se realizará una votación hasta que dicha información haya circulado y sea del conocimiento de las delegaciones y se el órgano elector correspondiente podrá tomar en cuenta específicamente la condición de aquellos estados que están en mora para dar inicio a las elecciones correspondientes quisiera solicitar a los escrutadores a la señora Cecilia Meirovich representante alterna de la Argentina y al señor Antonio Alarcón representante alterno de Costa Rica que asistan a la presidencia en el escrutinio de los votos ¿ya están? Ah, perfecto entonces ¿seguimos? Seguimos ¿me da en la cara? Ahí lo sigue las elecciones ahora corresponde proceder a la elección de tres miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las tres vacantes existentes se han presentado las siguientes cuatro candidaturas Ricardo Pérez Manrique presentada por el Uruguay Nardi Sucso Iturri presentada por Bolivia Humberto Sierra Porto presentada por Colombia Eduardo Ferrer Magrégor Guayzot presentada por México contándose con cuatro candidatos para las tres vacantes existentes procederemos a elegirlos por votación el procedimiento a seguir establecido en el artículo nueve del Estatuto de la Corte Primero la elección de los jueces se realiza en votación secreta y por mayoría absoluta de los estados partes en la convención de entre los candidatos a que se refiere el artículo 7 del presente estatuto Segundo entre los candidatos que obtengan la citada mayoría absoluta se tendrán por electos los que reciban mayor número de votos si fueran necesarias varias votaciones se eliminarán sucesivamente los candidatos que obtengan menor número de votos conforme lo determinen los estados parte solicito a la Secretaría que sean repartidas las papeletas de votación por favor elegir un máximo de tres candidatos ya se ya se ya se se circuló y ahora aquí bueno ahora vamos a proceder a la votación y después si esto ya podemos proceder a la votación sí procedemos a la votación y vamos a recoger la que le enseñe acá que no tiene nada dentro está bien yo ya sé que no va a nada aparecer es como medio obvio bueno yo ya se me 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 Gracias. Gracias. Señores escrutadores, por favor. Señor escrutador, lleve la caja, por favor. Son 23 fotos. Tienen que ser 23. Está bien, 23 papelitos tiene que ser. No, me vas dando de a uno, pero anda contando vos cuántos hay, ¿sí? Gracias. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Vuelvenlo a repetir. Lo vuelvo a repetir. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Nardi Sucso Iturri, de Bolivia. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Nardi Sucso Iturri, de Bolivia. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Nardi Sucso Iturri, de Bolivia. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Nardi Sucso Iturri, de Bolivia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Nardi Sucso Iturri, de Bolivia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Nardi Sucso Iturri, de Bolivia. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Nardi Sucso Iturri, de Bolivia. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Nardi Sucso Iturri, de Bolivia. Humberto Sierra Porto, de Colombia. Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, de México. Vamos a contabilizar que haya 23 votos, que son los 23 estados partes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 22 La cantidad de votos es correcta, me corrijen que es 22. Muchas gracias. Gracias. Pido a los señores escrutadores emitir los resultados de la votación. Ricardo Pérez Manrique, 16 votos. Uruguay, Humberto Sierra Porto, Colombia, 19 votos. Eduardo Ferrer MacGregor, México, 21 votos. Nardi Suxo, Bolivia, 7 votos. Expreso mis felicitaciones a los señores que han sido elegidos con la más alta votación, los tres primeros, que son Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay, Humberto Sierra Porto, de Colombia. No están en orden, por supuesto que estoy leyendo, no en el orden de votos, sino los que han sido elegidos. Y Eduardo Ferrer MacGregor Poizot, presentado por México. Felicitaciones y les auguro una exitosa labor como jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corresponde ahora proceder a la elección de tres miembros del Comité Jurídico Interamericano. Para las tres vacantes existentes se han presentado las siguientes cuatro candidaturas. George Rodrigo Bandeira Galindo, presentada por Brasil. Ruth Estela Correa Palacio, presentada por Colombia. Mariana Salazar Albornoz, presentada por México. Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, presentada por El Salvador. Contándose con cuatro candidatos para las tres vacantes existentes, procederemos a elegirlos por votación. El procedimiento a seguir es el siguiente. Las delegaciones marcarán en la lista de candidatos los nombres de las personas por quienes votan. Las cédulas de votación serán depositadas en la urna que se hará circular por la Secretaría. Los escrutadores declararán nulas las cédulas de votación que aparezcan firmadas, las que no permitan determinar claramente cuál ha sido la voluntad del votante y aquellas en las que se hayan señalado más de tres candidatos. De acuerdo con el artículo 73 del reglamento de la Asamblea General, se declararán elegidos los candidatos que obtengan el mayor número de votos, siempre que este sea al menos el de la mayoría absoluta de los Estados miembros. Solicito a la Secretaría que sean repartidas las papeletas de votación, por favor elegir un máximo de tres candidatos. Gracias. 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 Vamos a hacer el recuento de boletas inicialmente y después vamos a leer. el recuento de votos. Gracias. 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 Estela Correa Palacio de Colombia, Mariana Salazar Albornoz de México, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra de El Salvador. Ahora sí, la última boleta, George Rodrigo Rodrigo de Brasil, Ruta Estela Correa Palacio de Colombia, Mariana Salazar Albornoz de México. Gracias. 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 Y los resultados obtenidos son, George Rodrigo Bandeira Galindo de Brasil, 27 votos, Ruth Estela Correa Palacio de Colombia, 26 votos, Mariana Salazar Albornoz de México, 26 votos. 26 votos. Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, de El Salvador, 19 votos. Conforme los resultados dados por los explotadores, tenemos que fueron electos los representantes de los candidatos de Brasil, el de Colombia y México. Expreso mis sinceras felicitaciones por su elección y les auguramos exitosa labor como miembros del Comité Jurídico Interamericano. A continuación, tenemos la elección de dos miembros del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Para las dos vacantes existentes se han presentado las siguientes candidaturas. Jenny Wheeler Murphy, presentada por Estados Unidos. Patricia Pérez Goldberg, presentada por Chile. Contándose con dos candidatos para las dos vacantes existentes, propongo que los los mismos sean elegidos por aclamación como miembros del CEJA por un periodo de tres años a iniciarse el primero de enero del 2018. Esta consideración, la propuesta de la presidencia. Muchas gracias. Expresamos nuestras felicitaciones por la elección a la señora Jenny Wheeler Murphy, de Estados Unidos, y a la señora Patricia Pérez Goldberg, de Chile, y le deseamos una exitosa labor como miembros del CEJA. Corresponde ahora proceder a la elección de un miembro del Tribunal Administrativo de la OEA. Debido a que para la vacante existente no se han presentado candidaturas, esta presidencia sugiere a la plenaria trasladar la tarea de elegir a un miembro del Tribunal Administrativo de la OEA al Consejo Penalmente de nuestra organización. De no haber observaciones, procederíamos con el procedimiento propuesto. Nos vemos observaciones, así se hace. Corresponde ahora a la elección de un miembro de la Junta de Auditores Externos. Debido a que para la vacante existente tampoco se presentaron candidaturas, esta presidencia sugiere a la plenaria trasladar la tarea de elegir a un miembro de la Junta de Auditores Externos al Consejo Permanente de la organización. De no haber observación, seguiríamos con este procedimiento. Así será. Habiendo culminado la elección de las autoridades de los órganos, organismos y entidades de la organización, agradezco a los escrutadores por el apoyo que nos han brindado. Muchísimas gracias. 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 Entiendo que aún todavía no tenemos en el plenario el informe de la Comisión General. Por tanto, iríamos a otorgar la palabra a los observadores permanentes que así lo desean referirse y por el espacio que está acordado. Si tienen la palabra, por favor, pueden levantar la mano. Reino Unido. Reino Unido tiene la palabra. Puede acercarse, por favor. Gracias. 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 Mr. President, Secretary General, Ministers, Delegates. It's an honor to be here to represent the United Kingdom as an observer state of the OAS, and I thank you for this further opportunity to speak. As an active observer participating in OAS electoral missions and peace building projects, it has been instructive and enlightening to hear delegates' views on the present and future of the organization. The UK is committed to building even stronger ties with Latin America and the Caribbean. In recent years, we have opened new embassies, increased high-level political interaction, and strengthened people-to-people and business-to-business links. We have also worked more closely together on the great global issues of today, including security, climate change, and sustainable development. All this will continue. It is in that context of strengthening bilateral and multilateral ties that I turn specifically to the Declaration on the Falkland Islands and the statement delivered by the Foreign Minister of Argentina. Delegations will already be well aware of the UK position, but on behalf of my government and the Falkland Islanders, I am grateful for the opportunity to respond. The UK welcomes the improvement in our relationship with Argentina. We share much in common, and a more constructive relationship is in everyone's interests. Over the course of the past year, we have continued to cooperate together on our many areas of mutual interest, as Foreign Minister Forri has so eloquently explained. The Foreign Secretary was delighted to visit Buenos Aires in May and to discuss with President Macri and Foreign Minister Forri how to further strengthen ties between our two countries. In particular, we welcome progress on the basis of the 2016 joint communique agreed between the United Kingdom and Argentina, including last month's mutual talks on preserving fish stocks in the South Atlantic. We look forward to further progress in implementing all commitments in the communique, including the removal of the full range of restrictive economic measures still in place against the islanders. The United Kingdom has no doubt about its sovereignty over the Falkland Islands, South Georgia, and South Sandwich Islands, and surrounding maritime areas, nor about the principle and the right of the Falkland Islanders to self-determination, as enshrined in the UN Charter and in Article 1 of the two UN Covenants on Human Rights, by virtue of which they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. Reference has been made to resolutions and to certain regional statements of support for sovereignty negotiations. However, none of these modify or dilute the obligation of nations to respect the legally binding principle of self-determination. This means that while we wish to work together constructively with Argentina, there can be no dialogue on sovereignty unless the Falkland Islanders so wish. The 2013 referendum, in which 99.8% of those who voted wanted to maintain their current status as an overseas territory of the United Kingdom, sent a clear message that the people of the islands do not want dialogue on sovereignty. Señoras y señores, los isleños no son colonos, imperialistas o implantados. Son sencilla gente con profundos raíces en su tierra. Quieren vivir en paz bajo un gobierno que ellos mismos pueden escoger, nada menos y nada más. The United Kingdom's relationship with the Falkland Islands and all of its overseas territories is a modern one, based on partnership, shared values, and the right of the people of each territory to determine their own future. It is on their behalf that the UK asks that the General Assembly takes note of their right to self-determination, and this statement is read into the record of the meeting. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Doy la palabra a la delegación argentina. Señora embajadora, por favor. Gracias, señor presidente. Con relación a lo manifestado por el representante del Reino Unido, la República Argentina reafirma una vez más que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional argentino. Y que, hallándose ilegítimamente ocupados por el Reino Unido desde 1833, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas que califica la cuestión Malvinas como un caso especial y particular de descolonización. El principio de libre determinación de los pueblos no es aplicable en este caso. Y en ese sentido, ninguna de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ni del Comité Especial de Descolonización hacen referencia a dicho principio. El gobierno argentino reitera una vez más su compromiso a respetar los intereses de los isleños y su modo de vida de acuerdo a lo establecido por nuestra Constitución Nacional y la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Deseo destacar que la Argentina no tiene intención alguna de perjudicar o menoscabar el bienestar de los habitantes de las Islas Malvinas. Muy por el contrario, hemos emprendido acciones para mejorar sus condiciones de vida a través del tiempo y seguiremos trabajando incansablemente en este sentido. Un ejemplo de ello es la iniciativa de adicionar un vuelo regular iniciado en países de la región con escala en el territorio continental y las Islas Malvinas con el afán de generar un contacto fluido y un clima de confianza con sus habitantes. Asimismo, las acciones que en materia de recursos naturales adopta la República Argentina tienen como objetivo la preservación de estos recursos tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. No habiendo más nadie en la lista de oradores, pasamos, deberíamos pasar ahora a considerar, primero recibir el informe relator de la Comisión General y posteriormente su informe. La Secretaría nos ha puesto a conocimiento de que la misma se está trabajando y que tendría una demora de aproximadamente, ojalá casi fuera, de 30 minutos, por lo cual vamos a declarar un receso de 30 minutos mientras esperamos el informe de la Comisión General. Muchas gracias.